Hola amigos, hola, somos de aquí otra parte de Anodine 2 Sé que no hay tiempo, pero Ya quise volver Yes Solo quise volver para chequear ese juego Ok, que eso es Volver No lo tenía que hacer No lo puedo decir, no lo puedo creer Pero ¿qué te voy a decir? No, estoy mirando por ahí No, no voy a creer Por cierto, pero Voy a ir más Gracias por ver el video 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 Arriba Gracias por ver el video Gracias por ver el video See you Okay Okay No Cuantos Y ahora No 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 No